Hey que tal chicos, soy Steve Leroy Coker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar Pem, pem, pem Estamos aquí en Luigi Mansions, como estáis tíos, como estáis, como estáis, como estáis, vamos a ver Como continúa la historia de Luigi en esta mansión terrorífica, terrorífica, esta música es totalmente brutal No sé dónde nos quedamos, sé que nos quedamos en la parte trasera, en el jardín, Mario, tenemos que ir a la parte del jardín Que era por aquí, hay mucha luz, como podéis ver Vamos a quitar un poco el polvo antes de nada, porque Mario está ahí, tensito De aquí, no sé si nos falta alguna puerta, que todavía están cerradas, como podéis ver, teníamos la llave de afuera Y podíamos ir a la parte de afuera, al jardín Y a ver qué nos depara ¡Madre de Dios! Vale, estamos afuera, en el jardín Y se me ha petado el juego ¿Verdad? ¿O mentira? ¿Tendremos que reiniciar esta serie de incompetentes con incompetentines? Se me ha petado, me ha petado, sí, por supuesto Pues tendremos que hacer un reset No pasa nada, es lo más normal del mundo al estar jugando en un emulador Vamos a ver Vamos a reiniciar esto Porque esto es un Cheos Una serie de catastróficas desdichas de Lemones Deacon Vamos a finalizar aquí Abriremos el Dolphin 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 X Y vamos a buscar el Luigi Mansions Y lo vamos a guardar por aquí Porque si no luego es un Cheos Estoy hablando con un tío que me va a vender una Gamecube A lo mejor Una Gamecube Esto está listo Y vamos a abrir el Luigi Mansions Por supuesto Luigi Nintendo Me encanta Y así no deja de haber estos problemas tan tontos Estamos donde antes, eh Vamos a tener que volver a hacer Luigi ¿Dónde quieres ir? Pues a la mansión, puto Linky Estamos donde antes Vamos a perder el culo de nuevo No mal que no Lleva mucho tiempo Llegar aquí Vámonos A ver No me crashees, eh ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? Tantos bichitos ¿Hay alguna puerta a la que podamos acceder desde aquí? En teoría hay una parte inferior A ver, mirad esto ¡Pero paran ya! Tengo una vida que no nos interesa mucho ahora tocar Pero ¡Me cago en la leche! También nos va a dar vida Aquí dentro ¡Oh! Hay algo Es verdad La letra La letra no La carta de Mario ¿Vale? Al fondo había una puerta que llevaba al gimnasio Aquí hay moneditas ¡Joder! ¿Cuánta pasta tenían guardada? En la estatua esta Pero venid aquí Estos billetes van a ser para comprar la GameCube Aquí dentro está Toad Se me ha vuelto a crashear Me ha vuelto a crashear El juego No podremos jugar a esto No podremos jugar a esto Vale, tenéis que recomendarme Es que quiero jugar a este juego Pero como no funciona No funciona Vamos a ver No va a funcionar desde el emulador Así que no sé que muy bien Me apretaría mucho Muchísimo Jugar a Mario A este Mario Y me ha crasheado ya dos veces Esto es la gran putada Porque tenemos que volver a hacer esto Desde el principio Y... Es una putada de tener un... Un emulador Por supuesto Me arriesgo a esto Aunque... Esto lo pongo por aquí Luigi Mansions Y aquí se vuelve a abrir el juego Por supuesto Pero... Es decir, si vuelvo a crashear Cambiamos de juego Y me pongo a jugar a otra cosa No sé a qué Porque me apretaría mucho Jugar a Luigi Mansions Pero a lo mejor me pongo a jugar a... Yo que sé A Splatoon O a Fortnite Yo que sé A ver si hay alguien para jugar a Fortnite Estaría bien Bastante bien Otra vez el camino Si vuelve a crashear Cambiamos de juego, eh Y nos dejamos de gilipolleces Yo tendría que ir a buscar La consola que está Que está en otra... En el comedor Ahora tendremos que volver a coger Los monis de dentro de... ¿Veis la cantidad de bichitos que van saliendo? Tenemos que ir por aquí abajo Pero ya que estamos aquí Vamos a coger los dineros de aquí otra vez Toda la pasta que hay por aquí Que no sé muy bien para qué sirve En verdad Son puntos Pero... No sé muy bien Cómo funcionarlo Y aquí dentro estaba La letra de... La carta de Mario Y ahora nos podemos ir para abajo A ver qué nos encontramos Espero que no crashe, eh El otro día estuvo Casi una hora y pico Sin crashear ¿Habéis escuchado eso? Se escuchaba a Mario, eh ¡Míralo! ¡Está aquí! Está dentro de un cuadro A ver, ¿cómo llegábamos hasta aquí? Es que nunca me he llegado a pasarme este juego, eh ¿Una llave? ¿Qué? ¿La llave del gimnasio? La llave del gimnasio, ¿verdad? Por supuestísimo Así que vamos para allá Vamos a ver qué nos de para Qué pesados que son Bueno, vamos para el gimnasio Madre mía, qué pesadez Corazoncito por aquí Y no paran de salir bichitos, eh Aquí está Toad Llorando, por supuesto Un sombrero Un zapato Una estrella Una carta Y un glove Que no sé qué es un glove Leave it, déjamelo a mí Vale, perfecto A ver si encontramos esos objetos Vamos a guardar partida Al menos ya empezamos aquí Si se nos crasheá el juego ¡Joder! Y tenemos la llave del gimnasio Todo flama del tío, eh Está tomazao Hasta que se canse Está tomazao, eh Creo que teníamos que Golpearle con el saco ¿Puede ser? Con el saco que tiene atrás ¿Puede ser? Me suena que sí, eh Me suena Esto mismo Claro que sí ¿Que vienes por nosotros ¿O qué pasa? Ahora ¡Ostras! Ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi, casi! Vale ¡Vámonos! Vale 71 No está nada mal Cuidadito Vale Cuidado que también No golpea a nosotros esto Buena Será bastante sencillo Este Este Fantasma, eh Bastante Bastante sencillito Let's go Vale 25 Una vez más Yo creo que ya lo tenemos Cuidamos los Las perlas Y a por él A ver si lo conseguimos ahora Para dentro, baby Maravilloso Cada fantasma nos da una Hay un Buu por aquí, eh No Bombita Y ahí está De 100, eh De 100 Ahí está Maldito Buu Vale Que no se vaya Que no se vaya Para afuera Oh, se ha ido Para allá Puto Y allí nosotros No tenemos acceso ¿A que no? Buah Tengo que dar Toda la vuelta Creo que lo voy a dejar Hacer Vale Y directamente Aprenderemos el cofre Para Ahí está Oh, cuánta pasta Vale Pero esto no me sirve De nada Yo lo que quiero es Son llaves No esto Vale Nos han dado la opción ¿Para qué podemos venir? Ahora esta puerta Está abierta Vale Esta puerta Ha quedado abierta Automáticamente Ostras Hubiéramos podido ir Directamente para la izquierda Entonces Ah, mío Que está cerrada Y de aquí ¿Dónde venimos? Ah Que hemos accedido A otra parte Vale Ahora podríamos ir Hacia arriba Entonces Vale Muchos monis Y necesitamos agua Para abrir esta puerta ¿Y por aquí podemos venir? Sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uh Por aquí todavía No habíamos venido Uh Un lingote Vale Vale Fuego no Necesito agua Para abrir esa puerta Que a lo mejor No podemos abrirla Porque no tenemos la llave Pero ¿Quién sabe? Aquí hay agua Perfecto ¡Ostras! Vale Parece que le estoy meando Perfecto Y nos da Nos da Un cofre también Con mucha pasta Vale Y de aquí ¿Qué más puede haber? Un corazón No nos viene mal Un poquitín de vida Y vamos a mirar De abrir esa puerta Que estaba allí En escondida Y este póster No lo podemos coger Vale Pues nada Vamos a ir a intentar Abrir la puerta De allí Soy flash ¿Por qué te flasheo? No porque sea muy rápido Vamos a ver Si podemos abrir esta puerta Vale Pero a ver Ábrela Carajo Ahora Ah ¿Dónde estamos? Ojo Bueno ¿Qué es todo esto? Vale Uno menos Que no nos moleste Y hay más platos Que vienen Para nosotros Bien Esto parece congelado Parece ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué ha pasado? Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía Estoy flipando Ahora mismo Vale Ah Para subir aquí ¿Cómo se supone Aquí, aquí Vale ¿Esto es del congelado? Vale Perfecto Ahora podemos Ahora nos llamará el colega Doble cero fan ¿Cómo estás, tío? Bienvenido al stream Oh, yeah Vale El elemento del hielo Básicamente Tenemos que A ver qué podemos hacer Con este elemento Podemos salir Vale Y ahora aquí Podemos coger el El de hielo Para congelar Ahora vamos a ver Dónde está Ostras, no Me he vuelto a equivocar Dónde está El bu Está cerca, eh Ahí está No Pero a lo mejor Sí que está Porque Nos lo joden Ahí está De 50 Vámonos ¿Dónde está? Vale, se ha ido para allá Me cago Vamos a por él Está aquí Me cago Hola Kukuronuma ¿Cómo estás, tío? A ver ¿Está cerrada esta puerta? No, parece que no Vale Aquí está La chati Hostias ¿Qué le tengo Que congelar El agua ¿O qué? Ah Tiene frío Claro que sí Ven aquí Gorditis Me lo suponía Uh Lo hemos quitado Muchísimo de golpe Vale Tenemos que volver A congelar el agua Para que tenga frío Y Nos la zampamos Juntito Para adentro Oh, tío Y nos va a dar más dinero ¿Verdad? No Una llave Perfecto Y esta llave Es la de aquí al lado Perfecto Algo que investigar Por aquí Un corazoncito Que nos va a ir bien Podemos coger el No, no lo podemos coger Pero bueno Tenemos ya esta llave De aquí Enfrente Podemos ir Enfrente Está abierto Parece que sí Que está abierto Vale Aquí hay un La abuela Está Nana's room Hostia Que susto Me ha dado Cabrón La cantidad de pasta Que me han soltado La abuela Tenía dinero Debajo de la silla La habrá molestado Que ya hemos A ver Esto Las bolas 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 Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver No me entero Con las tres bolas Abuela Tengo que hacerlo Tres veces ¿Verdad? Es que las bolas Se mueven Coño Vale Que no se caiga Abuela Menos mal Que no me quitan daño Es que es chungo Moverlo Señora Señora A ver A ver La bola Ahí Parece fácil Pero no lo es Ahí está Vámonos No te muevas Tanto Señora Y ahora ¿Qué tendremos Que hacer? No sé Por qué Pero no le ha gustado Uf Le falta Un poquitín Ya Vamos a coger Todo lo que podamos Ostras ¿Por qué? ¿Por qué? Pimba Pimba Placa Ha sido rapidito ¿Eh? ¿O queremos otra llave? Estamos on fire Estamos Super bien Vale There's a monthly old journal ¿Quieres reerlo? No me apetece leerlo Gracias Y ahí está ¡Buh! De cien De cien ¿Eh? Vale Se ha ido para afuera Vamos a por él A ver si lo encontramos Tenemos que encontrarlo Por pelotas Está aquí En el pasillo Míralo ¡Corre! ¡Cabrón! ¿Y ahora dónde se ha ido? ¿Aquí? ¿En lateral? Es que no hay ninguna puerta aquí ¿Cómo se esconden, eh? A ver ¿Cuál es la llave Que nos han dado? La llave que nos han dado Es la de ahí abajo del todo Pero es que aquí Tampoco hemos venido Vamos a investigar esto Vale Lonimoni La zona astral esto es, eh Ojo ¿Qué? Ah, tendríamos que encender Las velas Para poder ir A la puerta astral Digo yo No lo sé, eh Y de aquí Esta está bloqueada Que no se puede ir Se tendrá que ir Por otra parte Y... Y al fondo Hay unas escaleras Que suben todavía más Me cago en la leche Dejadme en paz Por favor Vale Este me revienta Por dentro Es bueno saberlo Y aquí están Las otras escaleras Perfecto Vale A ver ¡Pimba! Castañuela Por supuesto Por supuesto Era lógico Y esta también Ese es No, esta necesita Una llave Bueno Al menos vamos Encontrando zonas nuevas Así que nos vamos a ir Vale Vamos a irnos a ver Esa puerta Que es lo que no te para Aunque Esta de aquí Tenemos que encontrar Todavía el bug Que había aquí Que había un bug Que ha desaparecido Totalmente No hay nada Por aquí Bueno Es bueno saberlo Vale ¿Qué más? Por aquí abajo Esta puerta No la podemos abrir Pero podemos ir Por el gimnasio Que aquí también había Un bug Que desapareció El cabrón Ir por el Por el jardín Vamos a guardar la partida Nuestro amigo Toad Por si acaso Nos crea así el juego Como ha pasado Muchas veces Vale Déjame guardar la partida Por favor Gracias Y nos piramos Que pesadez Igualmente necesitaría fuego Un poco de vida No me va a ir mal Pero chupa la vida Maravilloso Vale Y por aquí Es la de enfrente Sí Esta de aquí Vamos a ver Que nos te para Esta puerta No lo sé ¿Salón de billar? ¿Qué podríamos hacer aquí? Para Desconcentrarlo Aquí también podemos venir Vale Vale El cine Vale Vale Algo Algo de esto Tenemos que hacer ¿Eh? No estoy seguro Se tiene que terminar Iluminando esto Van a aparecer un par De fantasmas Y cuando acabemos Con ellos Pues se va a iluminar La sala Por supuesto Vale Debe faltar Uno más O algo por el estilo Cago en la leche Buf Y aquí hay otro Aquí enfrente mía Cago en ¿Cuántos hay? Mira 40 Vale ¿Cuántos más? Dos Tres Uno Solo he podido pillar Ah, cabrón Que son muchos Y dos más por aquí A ver si los puedo pillar de golpe Vale Uno falta Creo Ahí está Perfectísimo Oh, el guante El guante Era otro de los objetos Que nos faltaba de Mario Y por aquí Tiene que estar Bu No, en el otro ¿Verdad? ¿O dónde? ¿Otro vez aquí? No se sabe esconder muy bien Este tío Bu Proyectado Perfecto Perfecto Ven con papi, baby Y a ver Y a ver Contra este ¿Qué podríamos hacer? A ver si podríamos Vamos Coger el Vale Un lingote por aquí Perfecto Vale, vale, vale Ya lo entiendo Algo así tenemos que hacer No sé muy bien Como Pero congelándolo También debería Debería funcionar O Digo yo ¿Sabéis? Vámonos Aquí Otra bola por ahí Pírala, pírala Uf, no Es que es difícil A ver A ver ¿Qué podríamos hacer Para tirárselo? Vale Vale, ahora Vámonos Antes eran Tres golpes Y ahora que nos hemos gastado Los tres golpes Pues seguramente Será más fácil Piarlo Vale Perfecto Ya le tenemos pillado El truquillo Cogemos las perlas Que hay por aquí Lo extraño Es que ellos No nos hagan nada Algunos de ellos Nos estamos cazando Y ellos Siguen a su rollo Totalmente Vale Perfecto Una vez le hemos golpeado Tres veces Ya es súper fácil Cogerlos Vamos a ver Cómo viene El otro golpe Vale Creo que ya es mío Un poquito más Venga Uno más Vale Cógela Venga Eres mío papi Maravilloso Y hay algún Tengo que correr Más dinero Que me interesa poco Pero bueno Menos es nada Vale Para adentro Estás en Estás on fire Ya tendríamos que ir a mirar A ver si Encontramos fuego Ahm ¿Dónde podríamos ir? Aquí todavía hay un boo Escondido Vamos a mirar Vamos a mirar De conseguir De pillarlo Ahí está Con 19 de vida Uno de los que Se nos perdió Otro más por aquí Y vamos a intentar Pillarlos todos Porque es una de las misiones Digo yo Pillar a todos los Los push Placa Placa En teoría Esta sala Tiene que salir verde Ya Aunque no lo sé En teoría Tendría que salir verde No Pues ni idea ¿Y aquí dentro? Hola amigo Solamente guarda la partida Necesito fuego Para encender La sala astral Aquí no había nada de nada Y para la sala astral Vamos a mirar por aquí Si hay algún boo Por algún motivo Salen azules ¿Sabes? ¿Y aquí es donde estaban los boost? Nada Aquí es donde saca La cagamos Con los boost Básicamente Vamos a intentar Pillar las Oh Por aquí no hemos ido Aquí era Nuestra amiga Y aquí había fuego Aquí había fuego Y un boo ¿Vos lo he visto? ¿Veis? Aquí ha fuego Eso es lo que quiero yo Sala astral Y ahí está boo Vamos a pillarlos todos Ven con papi Y nos llama otra vez el profesor A ver Es un crack A ver Esta tía nos tiene que decir algo A ver Ahí está Hola señora Los espíritus vienen ¿Vale? Esto no me lo había dicho antes Ah Ahora está hablando Con el orden de cristal Vale Dice que Mario vive Básicamente ya está ¿Eso es todo lo que me dicen señora? Con todos los objetos que tenemos de Mario Claro Lo mismo que antes Y ahora tenemos que dar el guante Con esto a lo mejor puedo hacer algo Y el último objeto El sombrero Vale Esto es lo mismo que antes La oración que hace Los espíritus vienen Todo el rato Lo mismo El rey boo El rey boo El rey boo capturó a Mario ¿Qué? Ahora que tenemos fuego Vamos a ir a la otra habitación Y nos dejamos de gilipolleces De gilipolleces Porque en esta sala Nos falta poca cosa A investigar Todo esto está listo Y aquí iremos otra vez A gimnasio A la parte de afuera Entraremos para adentro ¡Qué pesadez! A ver si aparece el boo A lo mejor hasta que nos guardamos O salimos del juego No nos aparece noticias de boo Aquí no hay nada Aquí hay hielo Pero no nos interesa el hielo Ahora mismo Vale Sal astral Sal astral Ahí está ¿Y ahora qué? Tomas al astral A lo mejor ahora Con esto de fuego Puedo entrar en No Algo tengo que hacer más No me interesa el corazón ahora Ah, espera Aquí había un candelabro Un candelabro sin tener fuego Tampoco A lo mejor tenemos que parar Alguno de ellos Que son las puntas Espera, espera Eh, eh Eh What the fuck Mirando para arriba Con la linterna Vámonos Me extrañaba Que no fuera algo así ¿Sabes? Pesado ¡Ven aquí! Vale, a otro le quitamos la máscara Y lo mismo Porque es que Madre de Dios ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Más Madre de Dios ¡Hay 40! Pero aspíralo Perfecto Y ahora le chupamos la máscara a estos dos Y con fuego también Con fuego también sirve Perfecto Y hay un buh por aquí también, eh En la otra parte Vámonos De 100 También es de 100, eh Ojo Y se va a la otra ¿Qué tenemos al lado? Vale, el pasillo El pasillo Corre, 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 corre Está el pasillo Vámonos ¿Y aquí al lado qué hay? Vale, también tenemos acceso a esa puerta Vámonos Cabronazo Y se ha vuelto a ir para el pasillo ¡Me cago en la leche! ¡Qué pesado! Eh, tíos ¿Sabéis qué? Que le den por un momento a Bu ¡Mira, no está aquí! ¡Vámonos! Otra vez para adentro ¡Qué pesado! Maravilloso ¡Vámonos! Y a ver qué hay en la sala astral esta Porque también A saber, amigos Be careful, Luigi Vale ¿Qué ocurre con la Luna? ¿Qué ocurre con la Luna? ¿Qué ocurre con la Luna? ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Tengo que darle en teoría a la Luna o qué? No, este no No va a llegar Pero tenemos que golpearle seguramente Creo que esto nunca lo había visto, ¿eh? Esto es una pasada Ahora sí No, todavía no Un poquito más a la derecha Así Así ¡No! ¡Fuck! Pero no te quedes mirando Coge otro Y dispara otra vez ¿Qué nos hará eso? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué me dices? ¡La estrella de Mario! Brotalísimo Dios, qué pasada Guapísimo Creo que ya tenemos todos los objetos O nos falta Tenemos el guante El zapato No Creo que nos falta el zapato, ¿eh? No estoy seguro ¡Un lingote! Por si fuera poco Pues creo que de objetos Lo tenemos todo No estoy seguro, ¿eh? Vale A ver ¿Qué nos falta investigar por aquí? Está todo abierto Menos la parte de abajo Tenemos una llave más Es verdad Tenemos la llave de allí Que no hemos visto Vamos para allá directamente Y nos faltaría Creo que nos falta Uno de los objetos Uno solo Vale Si le doy Si miro un espejo Voy a salir al principio ¿No había un espejo por aquí? Sí Ahí está Y volvemos al principio Y ya nos dejamos de tonterías Ahí estamos Vale ¿Dónde estaba? ¿En la planta de arriba? Verdad Sí En la planta de arriba Por supuesto Aquí a la izquierda Y a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Porque es que yo tampoco lo sé ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué? ¿En serio puedo subir arriba? ¿Qué coño está pasando? Esto Esto tengo que hacer mover Seguro Aparte de los niños Que tenían escondido La lámpara Mucha pasta Tenemos que mirar De hacer que gire En un sentido En un sentido Dando vueltas Porque se despierten Los niños O algo así Pero no sé cómo No sé la posición exacta Dónde ponerme ¿Desde abajo del todo? ¿No? Un poquito más Porque quemar la habitación No sería lo suyo Ahora Los controles Van como el culo Ahí está Proximo Más rápido Chungo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Los gemelos! What are you doing? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos a jugar, eh! ¿A qué jugamos? ¿Eh? ¿A qué se supone Que vamos a jugar? Ahí está Vamos Dale fuerte Pero dale duro ¿A qué se supone Que íbamos a jugar? A ver ¡Ah, ostras! Desde aquí arriba Soy súper tonto Desde aquí a lo mejor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me ha cambiado la cámara, eh ¿Y empujando? Espera Que se me acaba el fuego A las escondidas ¡Hostia! Vale Coronuma No me había fijado Vale, gracias No, no, no Salgas Que eres tonto, Luigi You can come in now ¡Ah, ostia! Que tenía que salir Porque se escondían Vale, qué guapo Mira, aquí hay un regalo Y aquí hay otro regalo ¡Qué guapo! Y hay un montón de cajas Es guapísimo esto Míralo Not bad, mister Que hijo puta A ver Y los tengo que pillar a los dos ¿Verdad? ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé dónde están? En teoría uno estará aquí otra vez ¿Sí? ¿Y el otro allí? ¿Y ya está? ¿O qué? ¿O se habrá cambiado? No, se habrá cambiado Y está allí Vale ¿Y cómo yo puedo saberlo? Tengo que pillarlos a los dos, ¿eh? Esto es más de suerte No me jodas Vale Se cambian cada vez de sitio Pero ¿y yo cómo puedo saberlo? Tiene que haber... ¡Hostia! Me he quedado bug Ostras Tiene que haber alguna manera Tiene que haber alguna manera Para saberlo ¿Cómo se supone Que puedo saberlo? A lo mejor Distrayéndolos O algo por el estilo Porque es que no sé No sé muy bien Cómo saber dónde están Porque, coño Ahora Uno se había escondido aquí Y el otro Not bad, mister Tiene que haber algún tipo De triangulación ¿Dónde, dónde, sabéis? Puede que esté aquí A ver El tío me mira a mí, ¿verdad? Sí ¿Y dónde estará el hermano? No hay ninguna manera de... De verlo Aspirándole eso Haciendo que se mueva Mirad Este no se mueve Este cubo no se mueve Este cubo tampoco se mueve Este cubo tampoco se mueve Pero este cubo sí se mueve Puede que sea aquí ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué me dices? ¿Vale? Vale, 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 vale Vamos a robarle el aulloncito al hermano ¡Vámonos! ¡No te choques, no te choques, no te choques! ¡Perfectísimo! No me jodas Vale, vamos a mirar de chuparle las cosas a los dos Vale, y de mientras el otro Que vaya haciendo el tonto Y nosotros vamos consumiéndole vida Vale Estamos un poco fucks de vida, ¿eh? ¡Vámonos! Vale Uno para adentro Y el campeón para aquí ¡Puto niño fantasma! ¡Olé! ¡Maravilloso! ¿Y me dan? ¡El zapato! Gracias por seguirme No sé qué... Joder, tendría que cambiar Tendría que cambiar esto de Poner ¡Ay! No tengo ninguna escena buena Tengo que configurar la escena como toca, ¿eh? ¿Cómo ha sido aquí? ¡Ay! No lo sé ahora mismo Bueno, lo dejamos así Vale Aquí hay un boo ¿Hay un boo? Vale Joder con las bolas Siempre vienen primero las bolas No, no salgas No salgas, no salgas, amigo Creo que era la primera vez Que me enfrentaba a los niños fantasmas No estoy seguro, pero, ¿eh? Ahí está De 100 también, ¿eh? Vale Se van a la habitación de al lado Vale Se va al pasillo A la derecha Vámonos Bueno ¿Otra vez a la habitación de los niños? Sí, ¿verdad? Cabronazo Vale Y ahora con todos los objetos ¿Dónde deberíamos ir? ¿Deberíamos ir a la pitonisa aquella Que nos dijese Mira, tío O a Toad A Toad a enseñarle todo lo que hemos conseguido Ahora mismo no lo sé Creo que deberíamos ir para allá Sí Hola, Toad Sí, quiero guardar partida Gracias Vale, es por aquí Aquí está la pitonisa esta A ver qué hace Si le damos el zapato A ver A show Sí Y luego tenemos la estrella también Para darle Ellos vienen Es que Puedo escuchar a Mario Tío Está yo Crys Es llora, ¿no? ¿Él llora? Afuera de ti The power of Bo's You wish to tell us something Él quiere Él desea decirte algo Sobre el misterioso poder de Bo Vale Vamos a ver el último objeto que tenemos Está flipando con la estrella ahora La tía Vale ¿Vale, señora? Bowser Se está viendo una forma del Bowser ¿Está Bowser en alguna parte de la mansión? No me lo puedo creer ¿Que el King Boo Ha revivido a Bowser? Esto debe ser horrible Bueno, para ti Ja, ja The power leaves me The spirits depart Ahora gracias a esto Puede ¡Hostia! Puede volver a A su Gracias a esto Puede volver al Al cuadro pintado Básicamente Maravilloso 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 Bueno Hemos vuelto pequeños Me encanta Y una llave Perfecto Joder Cómo estamos avanzando Hoy nos lo pasamos el juego No me jodas Vale De la planta superior Ojo Hombre A la primera Cago en Ven aquí Papo Placa Placa Soco Soco Vale Y ahora para ir a la parte superior Tenemos que ir Por Por el gimnasio For the gym En cámara Se ve muchísimo el humo Y me encanta Mario En cámara se ve muchísimo Y quiero mirar A ver si Ahora puedo hablar con Toad Y nos puede Ya que hemos encontrado Todos los objetos Vale Ya está Pero en teoría Si le damos Si le decimos Que What is that No Nada Vamos a ir al gimnasio Así como estábamos antes Y ya está Para arriba Y esto ya pega directamente Vale Y aquí podemos ir a la parte todavía superior Que esto sube para arriba Perfecto Que pesado Con la bola de billar De bolos digo Y ya tenemos la puerta de la parte de arriba A ver que nos depara la parte Creo que nunca he llegado hasta aquí arriba Creo que nunca he llegado Safari room Ostras Buah que brutal Safari room Aquí tiene que haber algo ¿No? Cuatro moneditas No hay ningún fantasma aquí Vale Esta puerta Es una puerta falsa Esta puerta También es falsa La voy a abrir igualmente Me la juego ¿Por qué está tan, 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 tan El símbolo de Boo Tan hecho mierda? Vale Por eso Good evening Dance I am the mysterious power of the Boos Vale Muy bien Que no lo voy a poder atrapar Porque es un misterioso poder Que no es un Boo Esto que trae es painting con azul Esto es de las pinturas Vale Tenemos que pillar Veinte Bus Para poder Vale Tenemos que pillar veinte Bus Veinte Bus Para poder ir a la parte Esta de aquí arriba Vamos a ir a buscar Los demás entonces Que no sé dónde me quedan Pero para poder ir ahí arriba Necesitamos veinte Bus Atrapados Muy bien Stifler Buenísima Vale ¿Dónde nos faltan Bus? No quiero chocarme Contra más paredes Nos tiene que faltar En alguna parte Ahora mismo no sé dónde Pero Tenemos que buscarnos En la parte de afuera del perrete Había algún Boo O en la parte ahí dentro Oh ¿Qué es esto? ¿Ha crecido la flor esta? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Variado? Vale Nos vamos para allá A ver si hay algún Boo Ninguno ¿Verdad? No ¿Y cómo volvemos atrás? ¿Por aquí? Anda Mira que bien De casualidad Vale Vale Volvemos Quiero saber ¿Qué hace la La flor esta? No lo sé Vale Esto lo estamos investigando Y no hay ningún Boo Tenemos que pillar Uno más De los que se nos han escapado Joder Que frase De los que se nos han escapado Por aquí hemos dicho Que no había ninguno Está secreta por pelotas ¿O no? Aquí hemos atrapado Al Boo Que había aquí A lo mejor Por aquí abajo Y el de aquí dentro También lo hemos pillado Así que Por aquí también Hemos pillado Todo lo que podíamos pillar En los baños No creo que haya nada Un Toad Toad Aquí tampoco Y por la parte de aquí A la derecha A lo mejor Sí que nos falta Yo creo que La parte del piso La parte Que no hemos podido entrar Que es la parte de aquí De la derecha Esta está cerrada Vamos a mirar Por la parte de la derecha De la del gimnasio A ver si por ahí Encontramos algún Boo más Y luego ya desde allí Podríamos subir Al tercer piso ¡Mario! Aquí nos van a dar vida Si nos cargamos A los cabrones A este Un poquitín de vida Nos vendrá bien Y esta es grande ¿No? Este no nos da vida ¿No? A ver ¿Cuál podríamos pillar? Vale Esa es la otra puerta De aquí dentro Tampoco hay Pero aquí no hay Ninguna puerta secreta ¿No? No Solamente una sala Tenemos que mirar El detector De la Game Boy A ver si parpadea o no Vamos a mirar Por aquí ¿Y de la zona astral? ¿De aquí dentro Tampoco? Tampoco Hemos llenado ya Demasiadas partes Y aquí sigue Sin haber nada Así que De aquí abajo Nos falta mirar Podríamos subir más Pero es que no nos interesa Vamos a ver Las de atrás Las otras puertas Pesadez Aquí tampoco Y de aquí de la mujer Tampoco Pues cuál nos falta El piso de abajo Puede ser Aquí nos falta Ahí está 48 de vida Tenemos que Cazarlo ¿Eh? ¿Cabrón? Maravilloso Ahora sí que podemos ir A la parte de arriba Ahora en teoría Teniendo 20 bus Que deben ser todos Los que hay en esta parte Podemos ir a la parte de arriba Vale ¿Y para ir a la parte de arriba? No Tenemos que ir por la parte de abajo Luigi cagadísimo Me encanta Puto Luigi Y a ver qué ocurre No sé qué va a ocurrir No sé qué va a ocurrir A ver ahora Que nos dicen ¿No era por aquí? Gracias Gracias No me acordaba de eso Muchas gracias Pues entonces Esta también es una puerta De estas Vale Aquí tampoco hay puerta Entonces ¿Qué es lo que nos falta? Ya que hemos pillado Todos los bus Hostia Esto me va del carajo Madre mía A ver si me podéis ayudar vosotros ¿Ahora qué? No me había dicho que Al conseguir 20 bus Podríamos Entrar aquí O algo por el estilo O a lo mejor tenemos que ir A A donde estaba Mario A ver si A mirar donde estaba Mario A ver si encontramos algo Es que ahora mismo No lo sé Voy a mirar por 40 sitios Y no Esta puerta Es una puerta falsa Así A ver si me podéis echar Un cable En este momento Ahora estoy estancadete No te choques Otra vez amigo Esta puerta está cerrada Pues tendríamos que ir Yo diría que tendríamos que ir Donde estaba Mario ¿No? Pues no estoy seguro Por la parte de abajo Pero Sí Pesadez Y de aquí iríamos al gimnasio Y luego a la parte de afuera Yo diría que sí Que esa es la parte de afuera A mirar ahí donde estaba Mario A ver si encontramos algo Pues no lo sé muy bien Ahora que tenemos todos los objetos A lo mejor sí que sería la clave Un poquitín más de vida No nos irá nada mal Es que se le escucha a Mario A tíos Desde aquí se escucha A ver Algo más que podamos hacer Desde aquí Vale Vemos a Mario Pero no podemos hacer nada Vale Un momento A esa puerta no hemos ido ¿Eso que es el sótano? Esto es el sótano, ¿no? A la puerta del sótano No hemos ido, chicos No hemos ido a la puerta del sótano Es que se le escucha a Mario Pobrecillo Vamos a mirar ahí de ir al sótano Que hay una puerta que no hemos ido Pero ¿cómo vamos al sótano? Pues por aquí abajo a la derecha Que creo que no hemos ido ninguna vez Eso es triste Sí, ya sabes dónde está, capullo Venga, vete para abajo First time ever Aquí no hemos ido Y ahora tampoco podemos Algo tenemos que hacer aquí, tíos Me tenéis que echar un cable Buscad por internet O si lo sabéis Cómo abrir la luz De la De la Baker Room No tengo más ideas No sé qué más podríamos hacer La rompemos Falta como electricidad Y es que no sé Esta es la única parte Que nos falta No tengo ni idea ¿Cómo sería? Es la Baker Room, ¿no? Breaker Room Estando en stream Me podéis echarle un cable vosotros Y si no Pues lo busco Vamos a ver Pa-bam-pam-pam La sala breakers La habitación con todos los barriles Y gran interruptor rojo Me parece que no puedo sacar Hay gente que está súper estanca de aquí A ver No sé muy bien qué hacer, chicos ¡Hombre, Jael! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué onda, tío? Estoy buscando qué hacer ahora No sé cómo continuar Safari Room Es que es esto, Safari Room Pero es que Que tenemos que ir con hielo Al Safari Room Oye, oye, muy gallo Pues vamos a ir con hielo Al Safari Room Esto es lo que veo por aquí No estoy seguro que sea así, pero Pero ir con hielo Al Safari Room Por algún motivo A ver Entonces ¿Eres gay? ¿Qué te pregunto? ¿Prefieres que te lo conteste O que te bloquee? Solamente por esa Pregunta de mierda Hielo ¿Dónde había hielo? Había aquí hielo, ¿verdad? No, aquí estoy en la sala de música En la sala de la comida Pero esto era más arriba Esto era un poquito más arriba Contéstame O también te puedo bloquear directamente Por esa Gilipollez de pregunta Y si fuera gay ¿Qué pasaría? A ver Contéstame ¿Qué ocurriría si fuera gay? Es que paso de leer esos comentarios Es que directamente No te tenía que ver Ni contestado Por esa gilipollez de pregunta ¿Dónde es que está La del hielo? Creo que está aquí a la derecha La sala del hielo Aquí tampoco es Porque lo que llevamos Es agua Era nada más una duda Pero entrar en el stream Y ya preguntar eso Es un poco ¿Vale? ¿Dónde más podíamos coger hielo? Aparte de Es que no hemos usado todavía El hielo Es verdad Aquí tenemos la parte superior Pero es que No tenemos nada de hielo Aquí Teníamos que ir a la Donde había la cubitera Pero no me acuerdo muy bien Donde estaba la cubitera Buscar bien Donde podría estar Es que me suena ¿Y no puede estar aquí dentro El hielo? Aquí está el hielo Por supuesto Y desde aquí Podemos subir No Desde aquí Bajaríamos Y desde aquí Podríamos ir a la parte superior Entonces Pero el hielo Lo he congelado totalmente Al crack Lo que he visto Es eso del hielo Hay muchísima gente Estancada aquí Muchísima gente Estancada ¿Por qué congelar? ¿Por qué congelar? Chicos Que no sé cómo continuar En la parte superior Agitan las cabezas De los animales Agitan las cabezas de los animales Vale Vale, pero es que ¿Cómo las agito? No me deja agitar Como podéis ver No me deja Ah, estas Ah, estas Hostia Me estoy quedando sin hielo Estoy sin hielo Voy a pillar más hielo Que tengo que hacerme un cubata Madre mía Es que estaba ya perdidísimo No sabía dónde meterme La sala del hielo Era la de allí Vale Gracias Corronuma Muchas gracias Se va a caer más hielo Por aquí Un cubatilla Para Stifler V-v-v-v-v-vario Let's go Luigi time Yuhu Me apetece que Me apetece que salga El puto Smile Bros Ya Para Para Papure Papure Vale, perfecto Muy bien Congelarlos Tenía que hacerlos Buah Que castañuela Me han dado A ver Stifler La puntería La tienes en el hojaldre Como están al revés Los joysticks Ahora solamente Los tengo que Enfocar Vale A ver Ahí estamos Son tres En total Hostia My godness Cuanta peña Bueno Bueno ahí Vámonos Este va a ir soltando En plátanos A medida que Vayamos avanzando Fantástico Dios Es bastante complicado La verdad que sí Es que yo no sabía Dónde meterme Ya Y esta llave La de ahí arriba Perfecto Perfecto Un boot de 100 Vale Vamos Es que es una sala Bastante chunga Eso sí Otra vez Para adentro No ¿Por qué? Que se cambia ahora ¿No? Cabrón ¿Qué? 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 ¿Qué cabrón? Por favor Párate ya Otra vez Para adentro A menos Podría guardar La partida Joder Y guardamos La partida Perfectísimo Dios Oidoro Be careful Luigi A ver Qué hay en esta puerta Porque esto sí que parece Había el bú Es el espíritu fantasmal A ver Qué hay detrás De esta puerta Hostia Ojo Ojo Esto brilla mucho Vale Corazoncito No me pinta bien Para nada Hostia Qué coño Qué me dices Hostia Qué coño El rey bú El rey bú No, no parece el rey bú Parece un bú enorme Madre de dios Qué se supone Qué se supone Qué tengo que hacer Pincharle en el hielo De allí Ahí está Qué tengo que hacer No sé Qué tengo que hacer Vámonos Ahí está el hielo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Porque tenemos poca vida Pinchate Pinchate Vámonos Vale Buena, 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 buena Ahora es más pequeñito Pinchate Ahora Buena ahí ¿Cómo corren? Ahí está Chunguísimo Golpearles Vámonos Ahí está Ahí está Dios, cómo se mueven Tíos Imposible No hay manera, eh Ahí está Vale Vale Vale, vale Solo faltan dos Vamos Vamos Chócate Ahí es Ahora Ahora Perfecto Quedan dos Agua en la leche Tíos Difícil Chócate Chócate Bien Bien ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿Ya está? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver qué noticia Vale, hemos terminado la zona Vamos a Vamos a Enmarcar ¿Hemos terminado la zona? ¡Oh! Brutalísimo Linky Que no nos hemos pasado Ven aquí Ven guapo No olvidéis que si tenéis Twitch Prime Os podéis suscribir gratis O si tenéis Amazon Prime Vámonos ¡Pimba, pimba, pama, pum! ¡Pa, pa, pa! Linky ¡Clípanos! ¡Gordito! El perrito se llama Link De la serie de The Legend of Zelda Thanks for your help, Luigi ¡Vámonos! Madame Crybora A todos estos Y 16 pantalmas en total Vete abajo, gordo Dios mío ¡Cuánta pasta! Vamos a guardar la partida Hemos pillado 36 bus ¡Oh! ¡Eran de estos! Pues vámonos a la mansión, baby Placa, placa A ver De aquí podemos sacar un par de episodios, eh Para YouTube A ver ¿Dónde es la llave que hemos pillado? De allí Del patio Amiga Pues vámonos para el patio Patio patiete Para ir al patio Tenemos que ir para allá arriba No Para afuera Para afuera Mario Mario, dentro de poco iremos a por ti No te preocupes Y aquí tenemos que ir para abajo Hacia la parte superior Os voy a colocarme un poco Porque tengo el culo Te ha pegado a la silla ¡Ah! Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Balcony Perfecto No ha sido tan difícil Lo que era chungo Pillar a los bus Era bastante chungo Ahí estamos ¿Y ahora qué? Uy, la tormenta celestial, eh Ahora ya sé que tenemos que hacer Tenemos que ir a Como no hay luz Tenemos que ir a la sala A la break room A activar el interruptor Lo dice Tenemos que ir a la break room Vale, pues vamos Me cago en Cago en A la break room Me están poniendo finos, eh Ven con papi ¿Nadie más? Otro más Ahí estamos No puedo salir de aquí, ¿no? Oh, sí Ah, sí que puedo salir Pues ahora sí que toca ir A la parte inferior Otro más Pesado Madre de Dios Y ahora no habrá luz En ninguna parte Tenemos que ir a break room Por supuesto Ahora sí que cobra Un poco más de sentido Vamos a notar aquí Está lleno de fantasmas Es que la putada De tener La luz apagada Es que hay un montón De fantasmas Si os fijáis En los pasillos Solamente hay fantasmas En los pasillos En donde no hay luz Donde hay luz No hay fantasmas En los pasillos Y aquí hay una locura Una cantidad inhóspita De fantasmas Tenemos que ir a la parte inferior A abrir la bakery 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 es el horno En la panadería Y esta está cerrada Por supuesto Yo le ponía una patada Y le ponía ¡Bansai! Y la rompería ¿Veis cómo no hay luz? ¡Madre de Dios! ¡Mírate esto, eh! ¡Dios mío! ¡Maldita locura! Está Mario ahí gritando Aquí hay un baño, ¿verdad? Vamos a hacer así Y nos vamos a dar más prisa Bueno, ahora ya... ¡Ostras! Es que no se puede ni respirar ¡Guau! Es que es una locura ¿Dónde está la bakery? Aquí abajo Vale, tenemos que ir hacia allí Directamente A ver si conseguimos la llave Para activar el atajo Porque si no tenemos que dar... ¡Mírate esto! ¡Qué locura de fantasmas! Todo el rato Están cabreados ¡Mírate esto, eh! Es una locura, de verdad Aquí está la breakery ¿Qué? ¡Está cerrada! Me está vacinando Un momento Un momento ¿Tenemos que volver allí entonces? Tenemos que ir primero allí Y luego a la bakery ¿Puedo hacer un reset? Un kit Y van tu kit Pero apareceríamos al principio O allá arriba Vamos a probar Creo que sí Que apareceríamos abajo, ¿verdad? Efectivamente Me cago en la leche Teníamos que haber ido entonces En la parte superior del patio Sobimos tontísimos Es un lío De puertas y puertas y puertas Esto parece Resident Evil 1 Pero hay como luz ahora, ¿no? Ah, sí, bueno Hay luz porque todavía no se ha ido La parte de allí Vale, vale, vale Enchendo, enchendo Yo pensaba que no podíamos Volver para allá Pero sí Deberíamos que ir por esa puerta Porque es la única Que tenemos ahora Accesible Para allí ¡Código Morse! ¡Código Morse! Y ahora es cuando cae el relámpago de nuevo Claro En teoría tenemos que ir por aquí Pero igualmente Aunque caiga el rayo Yabo, yabo Pero tú tienes luz En tu laboratorio, cabrón Esto no lo han hecho bien Podemos entrar aquí Perfecto, vale Y ahora, a ver Tenemos Esta puerta Y esta puerta Son de estas Falsas ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? Bueno, cógelo Este, cógelo Vale, ¿qué decimos? ¿Somos Luis o somos Bowser? Vamos a decir que somos Bowser, ¿vale? Luigi ¡Es Todd! ¡Es mí, Todd! Ta, 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 ta Bueno, una terrible tormenta Ha hecho que la casa, la mansión Este, este, oscura ¿Qué podemos hacer? Está realmente preocupado Por la, por la oscuridad La única manera ¿Sabes? No hay ninguna manera Para, para volver las luces En, en, encenderlas Hay un, un gran Supongo que es un Una especie de interruptor En alguna parte del basement Y ahora por ahí Vale, oh, sorry Es el profesor Pero Ah, que no le funciona No le funciona La única manera Para contactar con él Es el teléfono este Ahora ¿Ancla, Krimli? Vale Vale Ojo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha dicho el profesor? Pues no me he enterado Una mierda Me dejáis respirar, pero Quizás Vale Vale Anteoría se ha abierto esa puerta Y la otra, ¿verdad? ¿Verdad? Esta está cerrada, pero Está cerrada la puerta del breaker My goodness ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Y desde aquí? Corazoncito que no nos viene mal Cógelo, carajo Tenemos que ir al breaker y room Entonces, entonces Mira, 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 mira A ver, una cosa Es que pone que está bloqueada Es que no me he enterado muy bien De lo que me han dicho Joder Y esta puerta ahora está cerrada ¿Verdad? Sí, está lo que Se ha dado el teléfono directamente No me sé la canción Lo siento ¿Dónde tengo que ir? Porque el breaker está cerrado Porque era esa sala, ¿no? Un momento A ver Déjame pensar Por allí no hemos ido Ah, no Eso es el patio Vale Y aquí abajo Nos falta la habitación Que hemos entrado Y que ahora está cerrada ¿Quién tiene la llave? Es que no os lo han dicho Pero es que no me he enterado Se me pasa por tener el juego en inglés Que sí, que es un Es muy básico el lenguaje Pero Necesitamos un espejo Para pirarnos de aquí Hay un montón de fantasmas De todos los colores Y de todos los sabores Esto parece un calipo Madre de Dios Eso está cerrado Madre de Dios ¿Cómo accedemos a la break? De verdad, chicos Episodio 3 Así como me habéis ayudado antes Coronuma Así como me has ayudado antes Necesito que me ayudes ahora también Si aún estás por allí Por supuesto Estas dos son Aquí no podíamos hacer nada Están poniendo fino Pero finísimo Paparán Y si no lo busco yo en un momento Ahora aquí Vamos a ver Luigi Mansions Safari Room Luigi Mansions Luigi Mansions Luigi Mansions Luigi Mansions Gamecube Episodio 3 Es que es 38 Me veí infernal No, coño ¿Cómo es que lo decimos? Episodio Temporada Zona 3 2003 Aquí la gente Subiendo Déjame echar un ojo en un momento Aquí ¿Cómo es que encendió la luz del balcón? En 30 minutos se hizo toda la zona Es decir Wardrop Room Wardrop Room Y esto estaba en la primera planta al principio ¿Verdad? Ya Es que no hay manera Madre de Dios Quiero saber Cómo se encendían las luces De aquí Y no está todo Aquí dentro ahora Se habrá ido a otra parte Wardrop Room Aquí están los dos baños ¿Verdad? Es que no paran de salir Es una locura De verdad Me suena que está en la primera parte Madre de Dios Dejadme vivir Foyer Estamos en el Foyer, amigos Es que no hay luz en ninguna parte Fantasmas por todo Nos están volviendo locos Me suena que el Wardrop Está a la izquierda del todo Lo que no estoy seguro No, esto es el cuarto Madre de Dios Madre de Dios Bien Buenísima Stifler Esta también es secreta ¿Verdad? Aquí ha venido La de los gemelos Es una locura De verdad Wardrop Room Sé cuál es Pero es que ahora mismo No me sale Esta es la parte superior Tengo que entrar por aquí, ¿no? Un momento En teoría Es la de Ah Ahora Desde aquí Por allí Creo En teoría Parad ya Sí, sí Que es por aquí Ah Ah, míralo Este sería el mayordomo, ¿no? Un rollo mayordomo Y este tendrá la llave del guardro Del 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 break Puto amo Pero se ha encendido una luz Ah, no No se ha encendido nada Qué cabrones, ¿eh? Son unos cabrones Pero grandes Vale Llave del Por favor Dime qué es esa llave Madre de Dios Dejadme Mírate esto, tío Y ahora para ir allí Debo que ir Por Por atrás Vale Estamos cerca Estamos cerca Vale Un momento Desde la planta Desde la parte de abajo Subir arriba Un momento Desde aquí Vale, está cerca Está cerca Madre de Dios Puta locura De juego Pero eso es lo que me gusta Me mola Os flasheo Cabrones Ay, por Dios Venga Está apagado Como podéis ver Dios Y una llave Gracias Coronoma Uy, la llave de enfrente Doscientos Se va al lado Me cago en la leche Y enfrente ¿Qué hay? Yo todavía no tengo La llave esa Cago en ¿Y ahora dónde estamos? Hombre, al menos Limpiamos un poco Con el aspirador Ahí está Hay un de estos Para subir arriba ¿No hago en la leche? Déjame en paz ya, eh A ver si nos lo comemos Basta ya Vale, hay otro Otro de estos Para subir arriba Vale No sé por qué Pero Maravilloso Algo es algo, chicos Otra llave Brutal Brutalísimo ¿De dónde es? Perfecto Vale Perfecto Vale Algo en especial Algo en especial De aquí La parte de la derecha De 100 Ah, tenemos la llave De aquí Tengo la llave De aquí Vale Y de aquí no, ¿no? De aquí no Cabrón Pero un momento Sí que tenemos La de aquí Enfrente De ahí Podemos ir Aquí Enfrente Y aquí Está Mario Aquí es donde Está Mario Se pensaba que era Mario Y dice Hostia, que tus ropas son verdes ¿Eres Luigi? Me he confundido Por un momento Un momento Pero tú tienes La aspiradora Qué puto que eres Vale Bueno Bueno, a ver Hostia Que me he quitado los cascos De golpe Que ya no No me puedo meter De esta manera En el papel Ay, un momento Estiramiento Terriblemente Genial Y nos Y seguimos A ver Para ir arriba del todo Otra vez Tenemos que ir Por aquí abajo En teoría Por el gimnasio ¿Verdad? Por el gimnasio Sí Menos mal Que ha vuelto la luz Menos mal Mario Mario Quiero mirar Como Vale Me la pego el corazón Ahora mismo Si aquí sigue estando Taut Sí Pero quiero Encender las luces De aquí Esto está cerrado Por aquí Tenemos que ir arriba Creo que por aquí Ya vamos bien Y esto ya está encendido También Ay, maravilloso Chicos Ya tenemos Esta parte encendida Muy bien Cuando está cagado No silba Está más en plan Y no hay ninguna puerta Que haya Así una tajete Pues que tenemos Que ir por aquí Igualmente Y aquí afuera Habrá luz No me jodas Amigo Sí, por supuesto Mario Y aquí tenemos Y aquí tenemos que ir A la sala del teléfono Y irnos para allá Que no sé que habrá Pero bueno Nos vemos a vueltas luz ¿Por qué no hay luz aquí? Aquí debería haber luz Abrimos la puerta Hostia ¿Esto qué es? A ver ¿Qué se supone Que tenemos que hacer aquí? Vale Las luces Las rojas Deben ser para Despertar al tío de rojo O a los tres de golpe No me jodas Momento No entiendo nada Corazoncito ¿Va bien? Vale Son los dos Que se encienden aquí Ahora Tenemos que quitarle Perfecto Buenísima Tenemos que quitarle La parte de atrás Buenísima Vale Buenísimo A los dos Vale Vale Facilito Facilito Este A puntito Aquel Aquí sí que nunca había llegado Pero nunca Uf A puntito Vale Estos dos Están muy Perfecto Perfecto Dios Están ahí dentro ¿Verdad? De trescientos Y ahí a la izquierda ¿Qué hay? El pasillo Maldito Cabroncete Aquí todavía tenemos que hacer algo Porque no hay luz Ta 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 Mira el albu Vamos por ahí Otra vez para allá Ese será De los más difíciles Creo que los de trescientos O los demás Vale Vale ¿Ciento noventa? ¿O ciento sesenta? ¿Qué tal no se escape de esta planta Y no se vaya a una puerta que esté desbloqueada? Es nuestro Lo que nos lleva un poco de trabajo Míralo Y se va otra vez para adentro el tío Es que va bastante mal Setenta En dos veces más lo tenemos ¡Mario! No, no te vayas para allá No te vayas para allá Vale, perfecto Ya es nuestro, ¿eh? Ya es nuestro Y este será de los difíciles Sí, sí, la verdad que sí Hace tiempo no pillamos a uno Y conviene guardar la partida ahora Después de coger a este Porque hemos avanzado bastante Aunque vayamos lentos Hemos avanzado Ahí está Porque nos ha costado, tíos Podríamos mejorar algo Con la pasta que tenemos, ¿no? Y aquí dentro que había ¿Por qué se nos abierta antes? ¿Qué? La azotea ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me ha tomado por culo ya, hombre Tanta tontería, hombre Quemando a los fantasmas ¿Son de hielo estos? Sí, ¿no? Al ser de hielo Los tenemos que quemar Básicamente Me dejáis respirar, por favor ¡Ole! ¡Ole! Voy a ver qué hay aquí dentro Debe haber otra llave ¿De dónde? Ay, perfectísimo Ahí habría otro blue ¿Otro blue? Otro blue Ahora podemos bajar directamente por aquí Sí Perfecto Maravilloso Quiero mirar de completar la sala Esta de aquí Que por algún motivo Está oscura aún ¿Por algún motivo está oscura? Ostras Por este Por este motivo Vale, tenemos que esperar Que se construya Que se ponga ahí Perfecto Vale, que se ponga en forma En forma Ya me habéis entendido, ¿no? Ahora Uf, casi O cuando está caído No estoy seguro Cuando A ver, ahora Sí Así también lo podemos hacer Vamos Maravilloso Y tiene que haber más de estos, ¿eh? Y así los dejamos Esta zona abierta Con un poquitín de fuego Le podemos dar Corazoncito Que me vendrá de lujo Vámonos Así lo quemamos Y lo distraemos un poco Perfecto Maravilloso Y nos da nuestra llave Maravilloso, tíos Y aparte otro boo por aquí Es decir Estamos on fire Oh, un montón de pasta Lingotazos 22 lingotes Hemos encontrado Con la tontería, ¿eh? Otro de 300 Vale, está aquí enfrente Lo bueno es que tenemos Tenemos las llaves de aquí Se va aquí al lado otra vez Pero tenemos que capturarlos Tenemos que capturar todos los boo Nos faltan poquitos ya Otra vez aquí enfrente Es una pérdida de tiempo Pero es que Mola Hola Oscar ¿Cómo estás, tío? Bienvenido al stream ¿Os gustaría que jugase al Wii Happy Few? A lo mejor hago un episodio O hago un stream cortito Para probar el juego A ver si os gusta Y si os gusta Pues vamos a traer serie Eso depende de vosotros Se ha ido por el lateral Ahí está el boo Te tenemos cogido de las pelotas Cabroncete Lo que aquí va súper mal Para cogerlos ¿Y aquí dónde cae? Ah, de aquí no tenemos llave ¿De cuál juego? Wii Happy Few Dios, cuánta pasta He visto que tienes el juego en inglés Puedes cambiar la pantalla de inicio Lo digo porque he visto mucha gente Que no se da cuenta ¿Cómo, amigo Oscar? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? He sabido todas las Posibles Máscaras Que susto me he dado A ver si podemos conseguir La llave de la de al lado ¡Cuánta pasta, tíos! Como estoy pequeñito Estoy pequeñito Voy a perder el dinero Jodes Me encanta Vale, pues luego lo miro, amigo Vale, otro lingote por aquí Este de aquí Vale, perfecto Ahora cuando salga Ahora cuando guarde la partida Me salgo O cuando termine esta zona Y así me pongo en español Porque, joder ¿Aún hay más? Por supuesto Platanazo Cabroncete Ven aquí Vale, ¿qué es lo que falta? No debe faltar mucho más Aquí esta puerta Hasta cerrada en teoría Ah, no, está abierta Y aquí necesitaría fuego Para esto Ah, no, hielo ¿Qué es esto? With the mustache Venga, vamos a probarlo A ver, ¿cuántos puedo congelar? Si puedes congelar Siete Ganas, básicamente Vale Salen solos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Game over Has tenido siete Vale, perfecto No lo puedo creer Como no has perdido Que te he ganado Hostia ¿Qué fantasma es este? Me pican a la narizota Ven aquí, papo Ahí está Give it to me, baby Y por aquí va a haber otro boo Y más pasta, tíos Madre de Dios ¿Dónde hay un boo? Lingotazo ¿Es el de antes? ¿Es el de antes? Me cago en la leche Es que es súper difícil cogerlo aquí Aquí le vamos a quitar un montón de vida Vámonos No me gusta que esté en el pasillo No le puedo dar bien Bien Bien, y ahora casi casi le vamos a quitar 100 ahí enfrente Este boo ya es nuestro Vale Joder Que tío pesado Hoy no creo que haga el directo de Happy Few, eh Vale, ahora luego lo miro Cuando coja este boo Ahí está Maravilloso Placa, soco, soco Vamos a ir a mirar Lo que me ha dicho ahora, Oscar Por la zona opuesta Por aquí A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Selectrum? Debe ser una de las salas ocultas Por soco Qué guapada, ¿no? Un montón de pasta por todo ¿O qué? Ah, qué chulo ¿Cuántos tesoros? ¡Ostras! Cuánta pasta Maravilloso Maravilloso Hola, Carlos ¿Cómo estás, tío? Estoy a saber Cómo poder abrir estas puertas Que no sé todavía cómo hacerlo Porque todo brilla Todo brilla Más pasta por aquí Yo también muy bien Pero llegas un poco tarde Amigo Un poquitín tarde Pero ya prácticamente Terminamos el stream Bien Viene una llave, tío Es que es brutal Y es la de aquí enfrente Perfecto No nos dejamos nada más Hombre, para salir Supongo que tendremos que salir Por aquí, ¿no? Todo brilla En plan, está súper limpio Vamos a ver Qué es lo que nos abre esta puerta Ya que estamos por aquí Es de la puerta Del piso superior, ¿verdad? Esto Tenemos que ir por aquí igualmente Vamos a investigar Qué es lo que tenemos En esta puerta Y vamos a cerrar el stream ¿Vale? Vamos a hacer unos 3 o 4 episodios De este stream Que han sido bastante tensos Así que vamos a ver No me acuerdo Oscar Cómo se abría la luz De aquí del patio No me acuerdo de eso No me acuerdo A ver si conseguimos ya La llave del atajo Coño Estoy jugando a Dark Souls 2 En la 360 Brutal, tío A ver qué nos depara esta puerta Debes matar a todos los minifantasmas Perfecto ¿Agua? ¿Tengo que parar la vela o qué? ¿Cuándo habrá otro directo? ¿Otro directo? Pues intentaré que mañana por la mañana Y si no puedo mañana por la mañana Intentaré que sea pasado mañana por la mañana Vale, fuego Para encender las velas de atrás Hostia ¡Qué susto! ¡Qué susto! No olvidéis activar las notificaciones Que es lo más importante de todo Para enteraros de cuando hay un directo Tienes que activar las notificaciones Que están Súper fácil de activarlo Súper fácil Vale, de 100 Otra vez para adentro Ahí lo tenemos Ah, por la mañana igual que el horario de hoy Vale, ahora Ahora mismo son las 5 y media de la tarde Por la mañana sería por la tarde Aquí hora española Es decir, unas 5, 6 Unas cuantas horas antes Y sí, sería un horario un poco malo Pero sería la hora a la que podría hacerlo Todo esto queda resubido a YouTube El YouTube, el nombre del canal Es exactamente el mismo A ver si lo pongo por aquí YouTube No sé si aparece No, no aparece el link del YouTube Pero sí, es el mismo nombre Os podéis pasar por allí Todo esto quedará resubido Sí Vale, ¿esto qué es? ¿Qué coño es esto? Una niña Está al revés No intentes despertarme Vete fuera Cállate, perra Esta habitación está al revés En Colombia son las 10 y media Aquí son las 5 y media ¿Cómo la podríamos despertar? No hay ninguna Ningún nada para poder subir arriba Te pego fuego, eh No sé quién ha sido Pero gracias por seguirme, tío Aquí, a ver si lo puedo ver Rápido ¡Ah! Aquí lo podré ver Un momento ¡Fuck the shit! ¡Ah! No sé quién ha sido Pero gracias por seguirme Estoy intentando ver ¿Cómo poder acceder? ¿Cómo poder abrir esto? ¿Qué podemos hacer para despertarla? Tendría que haber alguna parte Para poder volver atrás Yo le quemaría la cama Y directamente seguro que se despertaría ¿Agua? ¿Agua? ¿Crees? Vamos a intentarlo ¿Qué has hecho, puto? Ahora 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 vendrán los bichitos a por mí, ¿verdad? Sí Bien Uno para adentro Perfecto Gracias ¡Vámonos! ¡Uf! Y a ver qué nos da Aquí ya me nos da Esta monstruo Esta fantasma ¡Uf! ¡Ya es nuestra! ¡Maravilloso! Y ahora sí que tendrá que haber Alguna parte para subir arriba, ¿no? ¿Cómo podríamos subir arriba? En teoría tendría que haber un Un mecanismo No creo que sea mirando al espejo, ¿verdad? Tendría que haber un interruptor de aquellos Para poder subir arriba Pero es que no veo ninguno ¡Tarán! A no ser que mire en el espejo Pero es que si miro al espejo Si miro al espejo Voy a ir arriba Vale Gracias Coronuma ¿Cómo coño sabéis tanto? ¡Oh! Ha vuelto toda la normalidad Guay Y dinero ¡Joder! Yo quería Quería llave Y por aquí habrá otro buf Y nos quedarán solamente 10 Ahí os tenemos ya casi casi al final del juego Mola Más pasta Jueguen la niña ¿Cuánta pasta tenía? 100 Vale Perfectísimo, amigos Y vamos a dejar el stream por aquí, chicos ¿Vale? Vamos a dejar ya el stream por aquí Porque hoy me lo he pasado genial Casi 3 horas de directo Muy buena Hacía tiempo no hacía un directo tan largo Y de verdad Lo he disfrutado muchísimo ¿Y qué nos faltaría hacer? Estoy intentando mirar a ver ¿Qué nos faltaría hacer? Y de aquí Ya si acaso tendríamos que ir A la parte de aquí arriba A terminar de investigar La sala está gris Y creo que No nos falta mucho más, ¿eh? No nos falta mucho más A terminar de investigar A ver si encontramos más bus Y ya está prácticamente Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo stream Muchísimas gracias por haberos pasado Un besito En el culito A todo el mundo Y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!